Paranduleando con el gordo en 107.1 FM, lunes 4 de la tarde, disfruta la parodia de Campeche y sábado 2 de la tarde, jueves y sábados en el bar y restaurante La Terraza, animación del gordo regalón de los 107.1 FM, domingo 15 de diciembre, gran final del campeonato nacional de karaoke en el bingo multicolor, 4 de la tarde, entrada 4000 colones, 19 de diciembre, Duvalier Quiroz en concierto desde el bar y restaurante La Terraza, te esperamos, te invitan, sin complejos, canal 7 y 33, patrocinan, distribuidor Alazo, Invierte 50 mil colones y hazte distribuidor, inicia tu propia empresa, 88645215, bingo multicolor, donde venir es ganar, te animamos tu fiesta o evento de empresa, llama 88385102 Paranduleando con el gordo 107.1 FM